Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de teatro, porque ya tenemos a nuestro invitado del móvil del día de hoy, Damián Lomba. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos un poco, te vas a presentar con una obra acá en nuestro país, Verdar. ¿De qué se trata? Bueno, Verdar es una palabra que no existe, que inventó este dramaturgo que es Nicolás Lange, que es chileno, y que significa decir una verdad que genera dolor. Es una obra muy profunda que relata justamente la historia de una persona adulta atravesando, digamos, su niñez de cinco años, donde su madre se suicida y él, a partir de ese acto, se obsesiona con la música y empieza a orquestar su vida, ¿no? Entonces, está escrita de una manera muy particular, que son 39 partes que equivalen a la cantidad de años de vida de este personaje y, digamos, de las piezas rotas internas que tiene este personaje, ¿no? Que si bien es una obra que uno dice, bueno, es súper trágica, un hecho, la verdad, que profundo, y que a la vez, digo, está bueno traer a Uruguay, en uno de los países con mayor tasa de suicidio, y, igual, aún así, la obra también, de alguna manera, hace como la poesía, que la búsqueda es embellecer, digamos, lo horrible, ¿no?, de la vida. Entonces, inclusive, este personaje se ríe muchas veces de la desgracia propia, ¿no?, y ajena también, y eso está bueno. Es como cuando hablas con un amigo o una amiga y, de repente, estás contando algo trágico y te empezás a reír, ¿no?, y decís, ¿de qué te reís? Y decís, bueno, es un poco por ese lado. Y, bueno, y es darle, digamos, palabra a todas esas personas que, lamentablemente, no lo hicieron. Y es también afinar un poco nosotros el ojo de estar más atento, ¿no?, a ver cuando alguien quizás esté necesitando una ayuda, de también el que lo esté necesitando pedir ayuda. Así que va un poco por ahí, ¿verdad? ¿Y cómo transcurre la puesta en escena de la obra? Y la puesta en escena, justamente, al tratarse de una persona que, de un personaje que quiere suicidarse, el mismo en el teatro, y es, bueno, se obsesiona con la música, la puesta en escena es muy sencilla, son atriles que representan, digamos, en nuestra imaginación árboles, un bosque, y, bueno, eso, está muy ligado a la naturaleza, ¿viste?, es un poco sensorial, digamos, también la obra, fusionada con música que hizo Camilo Mangoni, de un cordobés muy genio, y también dirigida por Dalia Nelkabé, que vale destacarlo, que es una de las dramaturgas más importantes de Argentina. Viene dirigida a Peter Lanzani, ha hecho muchas obras, y eso, la puesta es, digamos, bastante austera también, que acompaña mucho la poética del texto, ¿no? ¿Y cómo es la respuesta del público? Y la verdad, nosotros, esto es un estreno, yo soy uruguayo, vivo hace 10 años en Buenos Aires, y mi elección, si bien vamos a hacer temporada en Argentina también, fue venir a Uruguay y hacerla en Uruguay, porque, bueno, es mi país, amo mi país, y siempre va a ser mi preferencia estar acá, con mi trabajo, y entonces, vamos a ver qué pasa, tuvimos un ensayo con público ayer, justamente, en Buenos Aires, la verdad es que la reacción de la gente fue de mucha tensión, y mucha tensión también, que es la búsqueda del teatro, ¿no? Y eso está bueno, creo que de alguna manera el teatro tiene que incomodar, tiene que transformarte, interpelar, salir de otra manera distinta, y que esta obra lo permite, permite reflexionar qué nos pasa ante la pérdida de una mamá, bueno, y de muchos temas más, ¿no? Debe ser, claro, ahora que contás que todavía no estrenaron, ese momento para los actores, ¿no? Bueno, para los directores, el primer contacto con el público, por más que sea medio interno, igual sirve para sacar en limpio un montón de cosas, ¿cómo fue? Totalmente, totalmente, aparte es mi primer unipersonal, también eso cabe destacarlo, que no es poca cosa, y es el trabajo del actor, uno pasa a ser materia, ¿no? Deja de ser uno mismo para hacer, de hecho la obra lo dice, para hacer ese personaje, y la tensión a mí es lo que me gusta, ¿viste? Es como, es más, me permite de alguna manera esa picardía con el público, ¿no? Porque hay mucho de hablarle a la gente, a los espectadores, y eso es una adrenalina única, y por eso elijo hacer lo que hago, que es la actuación y que amo profundamente, y esta posibilidad de estar de nuevo acá en nuestro país, así que ojalá que obviamente la gente nos acompañe, ¿no? Seguramente que sí, pero eso que decías que es tu primer unipersonal, también es tremendo desafío, porque están sacando la entrada para ir a verte a vos arriba del escenario, y hay que salir y bancarlo, y es tremenda experiencia. Sí, de hecho lo decís y se me eriza la piel, me da vértigo, pero sí, es el instrumento de uno, creo que igual en algún punto hay algo de magia atrás del teatro, que uno nunca está solo, aparte está como la voz de, justamente este personaje tiene muchas voces también internas, y también la voz de la directora, que me tenía ta, 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 de forma quirúrgica, fue ahí trabajando en este texto, que es muy complejo también, es muy complejo de atravesar, y que me tocó muchas fibras personales, digo, por todos lados, hay cosas que tienen que ver conmigo, hay cosas que tienen que ver con el autor, hay cosas que tienen que ver con gente de mi entorno que atravesó experiencias así, y ojalá, creo que la mayor expectativa es esa, que las personas que vengan puedan de alguna manera también ahogar sus penas, puedan hacer reflexionar respecto a temas tan, nada, tan, exactamente, es darle, digamos, entidad a estos temas y a la muerte también, ¿no? Tenerla presente. La verdad que está buenísimo poner estos temas sobre la mesa, por lo que comentabas también, el suicidio es una pandemia silenciosa en nuestro país, son muy altos los índices, lamentablemente, y está bueno que se hable, y que hay que prestar atención a la salud mental. Sí, a mí, de hecho, me pasó particularmente la llegada de este texto de una forma muy particular, me llevó una semana después de que María Oneto, una gran actriz argentina, amiga con la que trabajé, tomó la decisión de no pertenecer más a este mundo. Y entonces, imaginate, cuando me llevó ese texto, digo, qué loco, ¿no? Como, y es emotivo, y es, de alguna manera, también, digo, antes venía trabajando con textos de Alejandra Pizarnik, y pensar en Alfonsina Storn y tantas personas más, y gente de nuestro entorno que tomó eso, ¿no? Y es como, bueno, también un canal, digamos, como actor y una responsabilidad enorme de poder darle palabra a eso, ¿no? A ese dolor, a esa decisión, y tratar de, bueno, de transitarlo de esa manera, y nada, y buscar una salvación para esas personas, ¿no? Y que estemos mucho más atentos, y hablar de la salud mental, que es muy necesario. De hecho, creo que terapeutas, psicólogos que quieran venir, me parece que está también un material buenísimo de estudiar, digamos, la obra, ¿no? Buenísimo, esperemos que sí, que el público te acompañe, y bueno, ya para el cierre vamos a decir dónde vas a estar y qué días. Sí, vamos a estar el 24 y 25, o sea, este sábado y este domingo, en la Sala Hugo Balso del Sodre, a las 21 horas, las entradas se compran, las pueden ir ya a comprarlas, a cualquier hábitat, tienda inglesa, red pagos, boletería del teatro, o la página mismo de Ticantel. Y déjame, bueno, agradecer a Don Boutique Hotel, que es el espacio que nos está recibiendo acá, un hermoso lugar acá en la Ciudad Vieja. Un saludo a Ramiro también y a Mariana, personas que conozco hace muchos años, y que es muy importante el espacio que le dan al teatro, y que eso, como uruguayo, después de 10 años de haber radicado a otra ciudad, que haya cambiado eso y que se le dé lugar. Creo que gracias a los medios, digamos, hoy el teatro uruguayo se está posicionando a nivel mundial y la gente está yendo, y esperemos que este, obviamente, también no sea la excepción, y todos vengan a la Sala de Hugo Balso este sábado y domingo a acompañarnos, a verdad, en esta palabra inventada, a todos juntos de alguna manera, que quizás la fantasía, en vez de un aplauso, sea un abrazo, ¿no? Así que están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Damián Lomba, quedan todos invitados para ir a ver su obra. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Muchas gracias. Y seguimos hablando de monólogos, pero en este caso monólogos...